Once párrocos, cinco vicarios, dos diáconos y un acólito fueron nombrados por parte de Monseñor Gabriel Enrique Montero en varias parroquias a lo largo de toda la zona sur. Los movimientos fueron estudiados muy detenidamente. Vieras que sí, vieras que sí, sobre todo la metodología que hemos usado de dialogar lo más posible con ellos, de buscar opciones, de buscar siempre la mejor opción que hay que favorezca tanto al sacerdote o al diácono como también a la gente y después de todo viendo el clima que hemos encontrado, la disponibilidad que hemos encontrado, yo creo que podemos estar sumamente contentos de cómo ha sido todo ese país. Algunos casos fueron obligados por diferentes razones. Algún que otro caso, por situaciones de salud, sí, sobre todo por situaciones de salud, otros porque había quedado vacante, ¿no? Hay dos parroquias que habían quedado vacantes, la parroquia de Lourdes, de aquí de Pérez Celedón, y la parroquia de Santa María, eso había que hacer ese cambio y no se podía hacer otro. Uno de los aspectos que sobresalen son los nombramientos de dos vicarios en la parroquia de San Isidro Labrador, una forma de reforzar el cuerpo sacerdotal que trabaja en la catedral. Sí, muy importante. Hace tiempos queremos lograr eso, un equipo mejor en la catedral, y aunque la situación no es ideal, la salud de algunos de ellos no es la mejor, pero nos parece el lugar más apropiado, aún para personas que la salud no estará a lo mejor, pero que no pueden ya dar la talla en una parroquia, que es mucho más exigente. Creemos que la catedral, a pesar del mucho trabajo, puede funcionar bien así con ese equipo. Todos estos cambios se empiezan a regir en enero del 2017. ¡Suscríbete al canal!